Tenemos una oportunidad de neutralizar el arma más grande de la primera orden. No lo desperdiciamos. Continuaremos el avance apenas hayan capturado un puesto de mando. ¡Atento! ¡Granada! ¡Atento! ¡Granada! ¡Armada ahí fuera! ¡Gracias! 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 Primera fase completa. Listos para moverse. ¡Conmigo! ¡Hora de usar el plástico! ¡Tenemos nuevos objetivos! ¡Capturémoslos! ¡Capturémoslo! 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 ¡Dejarán de atacar a nosotros! ¡Vemos el Eugiro! ¡Vamos! ¡Capturémoslo! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡A la balista! Tengo un buen presente. ¡Regrupense detrás de mí! ¡Aquí está! 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 Tengo una idea. Phase 2 completa. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Nuevos puestos de mando marcados. ¡Asegúrenlos! Abriendo fuego a su presión. ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Vamos! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Alto! ¡Ataquen! ¡Vamos! 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 Registrando la zona. ¡Tiempo desesperado! ¡Supriendo! ¡Lisa colocada! ¡Dombre carga! ¡Vamos! ¡Mirieron! ¡Los vieron! ¡Tiempo desesperado! ¡Tiempo desesperado! ¡Tiempo desesperado! ¡Tiempo desesperado! ¡Scanner colocado! Registrando la zona ¡Tiempos desesperados! ¡No piensen en los números! ¡No puedo ocuparme yo solo! ¡El tiempo corre rápido! ¡Tenemos que concentrar el ataque! ¡Búsquen un lugar seguro! ¿Me estás ofreciendo trabajo? Creo que sé cómo acabar con esto Por aquí, cerca ¡B faites las carnoеждas que irán derrotar a Godfather apasionando la S.O.P. ¡Incomemos laOK de carga! ¡C shortcuts de rescatar la S.O.P. ¡T ¡Están escondidos! ¡Póngale atención a su stunner! ¡Fuerza, ve hacia España! ¡Sector despejado! ¡Un ataque más debería hacer huir a la primera orden! ¡Miren! ¡Ahí! ¡Si logramos capturar este último puesto de mando, los derrotaremos! ¡Hagámoslo! ¡Márrate! ¡Ahí! ¡Se puso de seguridad! ¡Ahí! ¡Dejeran que sabrán! ¡Ah! ¡¿Todo bien?! ¡Cuántos envíamos! ¡No! Nada. Todavía nada. Soy Rey. Soy carroñera. ¡Están escondidos! ¡Bajen las armas! Si no aseguramos este sector pronto, perderemos esta batalla. ¡Escencia enemiga! ¡No los quieres causar dolor! ¡No te olvides! ¡Fuera! ¡Encierren! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Terminemos con esto! ¡Puedo ocuparme! ¡Por aquí! ¡Cerca! ¡Vamos! No deberías estar aquí. Teníamos una oportunidad de apagar esta terrible arma y fracasamos. ¿Ahora qué horrores infligirá la Primera Orden en la galaxia? ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! No deberías ser libre. ¡Gracias! ¡Gracias! Es habrá la importante oportunidad de hacer la primera vez que tenía una vez más. ¡Suscríbete al canal! ¡Puedozar! ¡Gracias!